No me digas, me siento bien, si tú te sientes bien, olvídate de cumplir a tu también No me vayas en mi pie, no me hagas en mi pie, no me hagas en mi pie Y tú besamos, tú eres un viviente, y tú solo te buscamos, tú y ya, tú y ya, tú y ya, tú y ya Pero muchachos, negra, vamos a dejar a Juana ahora, Juana pasa adelante Juana, ¿cómo te sientes en esta competencia? Bien Y si te ganas tu cuarto, te lo llevas para casa o se lo da el tigre? Adelante, mi amiga Y dice así Se siente bien, contigo ven y yo me siento bien, tigre, si tú te sientes bien, olvídate del mundo a tú también Viva No me vayas en mi pie, no me vayas en mi pie, no me vayas en mi pie, no me vayas en mi pie Viva No nosotras quieren sufrimiento, no nosotras vamos con todos Juana, 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 Juana En el primer corte que se va Oye, dime de ti, Miguelina Pa' bebérmelo